M y Canal 71, la tele de Querétaro, la entrevista a Radar News. Muchísimas gracias, la siete de la mañana con 52 minutos, se están haciendo un esfuerzo muy importante los locales del mercado de Nito Juárez, el mercado del Tepe, para también no dejar pasar esta fecha significativa. Se cumplen 45 años de trabajo, de esfuerzo, me parece que además es importante resaltar, porque es parte de las historias de muchas familias que se han venido contando a lo largo de todos estos años, que han visto el cambio sustancial que ha vivido Querétaro en estas épocas, y que al mismo tiempo, y a pesar de los pesares, siguen y se mantienen en esta misma línea de trabajo en favor de lo que tiene que ver con los principios valores de la sociedad queretana. El trabajo responsable, el trabajo colaborativo, el trabajo positivo, que ayuda y que debe servir para que tomemos en cuenta justamente a quienes durante muchos años, sin duda alguna, han dado su trabajo, su vida, su esfuerzo, para consolidar lo poco, mucho, como sea, que hoy puede significar un mercado, un mercado público de gran relevancia social, cultural, histórica, para Querétaro, como es el mercado de Nito Juárez, como es el mercado del Tepe. Está aquí en esta mesa de trabajo, y le agradezco mucho a don Víctor Flores, secretario general, justamente, quien representa, pues, la voz, quien representa el trabajo, el esfuerzo de los locatarios en este momento importante también para Querétaro. Don Víctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Abuelo, gracias por la invitación, el espacio que nos das, como tú lo dices, para promocionar nuestro mercado, ¿verdad? Casi todo Querétaro lo conoce, ¿verdad? Pero queremos que los sigan conociendo y que sigan disfrutando de este bonito mercado. Son 45 años de historia, he vivido de todo, de todo, don Víctor. De todo hemos vivido, ¿verdad? Cambiar el mercado, este, el gran desastre que nos ocurrió hace cinco años, pandemia, todo, pero ahí seguimos todos los locatarios al pie del cañón. Y ha crecido de manera importante. Pues, todo el comercio alrededor, es, pues, es como de todos los mercados, ¿verdad? Si no estuviera un mercado, pues, no se desarrolla, ya todo lo, 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 la zona que está. Los mercados, de hecho, son los centros de operaciones comerciales de hace muchos años. De hace muchos años, todos, todos buscan estar a los, a las, a los lados de los mercados, a, a los costados, precisamente por el, el auge que tienen todos los mercados. ¿Cómo están? ¿Qué ánimo tienen hoy por hoy los locatarios? La gente que tiene muchos años, y además, de manera formal, dentro del mercado, que luego se vuelve también una lucha complicada y difícil, don Víctor. Pues, mire, el mercado sigue al pie del cañón, ¿verdad? Dijo uno, nos pongan lo que nos pongan, pero seguimos trabajando todos, todos los locatarios, ya somos muchas terceras generaciones, como lo acabas de decir, es una historia lo que contamos todos, ya tenemos hijos grandes, ya con carreras, con... Como lo acabas de decir, bien, mal, como sea, ahí seguimos todos. Que han hecho esas carreras, que son ingenieros, que son médicos, que son maestros, que son arquitectos, y que son hijos locatarios del mercado del TPE. Sí, son hijos de... todos tenemos hijos con carreras, hijos que ya están ahí también, que a lo mejor ya no terminaron una carrera, pero van a seguir el, pues, el legado, ¿verdad?, que es estar trabajando ahí en el mercado. Bueno, ahora, en los alrededores hay una serie de problemas que también hay que resolver, que hay que atender. A los alrededores hay situaciones también de... bueno, han reclamado ustedes esquemas de seguridad a las autoridades, de limpieza también a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, de coordinar algunos esfuerzos para que el trabajo en la vía pública, comerciantes ambulantes, no se adueñen, se apoderen, de lo que tiene que ver justamente con este recinto institucional del mercado. Es una pelea que tenemos diariamente, precisamente con toda esta gente, más jueves, sábado, domingo, que son los días de tianguis, pero ya no nomás es el tianguis, es los espacios que se supone, entre comillas, están delineados, no, ya se sale, se desborda completamente. Entonces, es un caos esos días, precisamente para poder entrar al mercado, porque lo ves, ya toda esa gente que iba al mercado, ya no alcanza a llegar al mercado. Entonces, tenemos ya bastante tiempo pidiéndole a las autoridades que nos delineen, que nos hagan una limpia en todas las zonas de lo que es el Tepetá. ¿Y no han tenido respuesta de las autoridades? De hecho, por parte de inspección, desde el año pasado, según iban a alinearlos, delinearlos, pero pues nomás se quedó en promesas. Como cada periodo, puras promesas y promesas que los van a regular. Ahora, son promesas de las autoridades municipales que les tocaría atender este tipo de necesidades, don Víctor. Exactamente, son, es completamente al departamento de inspección, donde tenemos varios años diciéndoles eso, que nos limpien la zona, que dejen a los comerciantes que en su momento estaban, no 100 comerciantes más, que son los que se instalan alrededor. Sí, sí, claro, sí, claro. Entonces, es un mundo de gente, y sabemos que todos tenemos necesidades, pero, este, imagínese si no estuviera el mercado ahí. Sí, no, 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 son las 7 con 57 de la mañana, pero hay otras problemáticas, centros comerciales o tiendas departamentales de gran nivel, que de repente también generan ciertos huecos económicos para los locatarios. Que, como lo acabas de decir, ya tenemos 45 años, yo tengo 43 años trabajando en el mercado. Entonces, llega, no más porque sí a la autoridad, se le autoriza a dar a, como se anuncian comúnmente, ¿verdad?, a unas cuadras del mercado del Tepetate. Ellos mismos. Ellos mismos se anuncian, o sea, imagínense, hasta ellos mismos anuncian la publicidad del mercado del Tepetate para instalarse a unas cuadras. ¿Y qué van a hacer o qué respuestas han tenido, don Víctor Flores? Pues, mire, ya es un hecho que se va a instalar esta plaza. Entonces, yo desde el, desde antes que nuestro próximo presidente municipal, estamos dispuestos a competir, no es ni la primera ni la última. Sí, se lo empezaron ayer, hombre. Exactamente. Entonces, este, nosotros tenemos mucha confianza que el público nos va a seguir apoyando. Lo único que le pedimos a, en este caso, a nuestro próximo presidente municipal, que nos apoye. Claro. Ya a la Cruz, ya le hicieron su estacionamiento, a Lomas, pues, que nos apoye. Esta es una promesa ya muy vieja desde, este tema ya lo traemos desde Calzada. Desde hace muchos años. Calzada, la promesa del estacionamiento. De una promesa de un estacionamiento. Que no se ha cumplido. Pues, no se ha cumplido, no se ha podido, o como le busquen, no vamos a buscar pretextos. Sí, 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 claro, pero no se ha hecho. Pero no se ha hecho, exactamente. Entonces, yo esperemos, ya platicamos con nuestro próximo presidente municipal, este, Felipe Hermasías. Esperemos que en este periodo, ahora sí nos toque a nosotros, ¿verdad? No descartamos eso. Ahora, usted dice de José Calzada, en la época de José Calzada era gobernador, hablaron con el alcalde, entiendo, entonces, en turno, Roberto Loyola. En ese tiempo, el tema lo tocamos con, yo lo tomé con el gobernador Calzada, él estaba en la mayor dispuesta de apoyarnos. Pues, por una cosa u otra, en su momento Pancho también dijo, te lo voy a hacer, por una cosa u otra. Ni me digas, decían los clásicos, hombre, ni me digas. Sí, sí, y por una cosa u otra, tampoco se logró, ¿verdad? Pasó lo del mercado, no lo iban a entregar con estacionamiento, pero el estacionamiento nunca se entregó, ¿verdad? Es más, el mercado nunca se entregó, ¿verdad? Pero bueno, o sea, porque se suponía que nunca lo entregaron. O sea, hay varias problemáticas ahí. Pues, hay varios detallitos, ¿verdad? Pero no nos rendimos. Como buenos mexicanos, no tiramos la toalla, ¿verdad? No tiramos la toalla. ¿Cuántas familias, cuántos locales comerciales hay hoy por hoy dentro del mercado del Tepo? Son 218 locales, somos 180 socios, vamos a decirlo, pero de ahí son alrededor de, que viven o vivimos de lo que genera el mercado, pues son como 500 familias. Sí, claro. Porque, por así decirlo, carnicerías, abarroterías, cremerías, fondas, todo eso, pues no tienen un trabajador. Sí, sí, sí. Tienen dos, tres familias que salen de ahí mismo. Hay otro tema, hay otro tema. Yo personalmente, a mí me gusta mucho el mercado del Tepo, cuando nos han hecho favor de invitarnos a algunos eventos y demás que nos han hecho favor de invitarnos. Pero para llegar al mercado del Tepo es un lío, el tema vial, el tema de la circulación vial es un caos, un caos, don Víctor. Por eso les decimos que nuestros clientes son bien selectos, porque se avientan media hora para poder llegar al mercado. Entonces, eso es lo que le agradecemos a nuestros clientes. Este evento es precisamente para todos nuestros clientes, porque, este, creo que somos el mercado, no es por presumir, ¿verdad?, pero creo que más les agradece a sus clientes que nos reeditúan. Sí, claro, y que obviamente, pues, se hace esta labor que durante 45 años ha sido muy importante para que no solamente se pueda beneficiar en sus propias economías, sino al mismo tiempo ayudemos a la posibilidad. Ayer me decía Rocío Alvarado, doña Rocío Alvarado, el comercio local, fomentar ese consumo local es muy importante, fomentar ese consumo local que tiene que ver también con esta posibilidad de que esté regulado, que esté ordenado, que sirva también para que haya un desarrollo, porque luego de repente es muy fácil para algunas actividades, pues, que lleguen de otros lugares, de otros estados. Ahí está el mercado del Tepo, ahí llega y es una tierra de nadie, don Víctor, ¿no? Exactamente, como tú dices, llegan familias, llegan familias, a lo mejor llegó esta semana y no tuvo que trabajar, pero trae un montón de chácharas, y vete al Tepetate a vender las chácharas, y este, y se ponen, lo ves, si tú ves, lo ves, vas a las 5 de la tarde, están vendiendo chácharas allá. Entonces, es algo ilógico, ¿sí? Entonces, pero sí, yo pienso que debe haber un consenso con todos los, tanto teanguistas, como tú dijiste, con Rocío Alvarado, con todas las diferentes organizaciones, para que esto se reguló. Que haya trabajo y trabajo, trabajo ordenado, ¿no? No, nos queda un minuto, pero le quiero preguntar, don Víctor Flores, si no tiene inconveniente, secretario general del mercado, Benito Juárez, del mercado del Tepo, hay un evento, a propósito de la celebración de los 45 años, se va a llevar a cabo, entiendo, el 27 de agosto, hay invitaciones muy importantes para que nos hagan favor de asistir. Sí, no, los invitamos a todo el público conocedor, al que no conoce el mercado, también los invitamos, este martes 27, para que se dé una vuelta al mercado del Tepo, empezamos desde las 10 de la mañana, con las rifas, a las 11, el padre, Jesús Galván, el párroco de San Roque, nos va a hacer favor de oficiarnos nuestra misa, después de la misa, seguimos con las rifas, de 12 a 2, y de 2 a 3, les vamos a regalar un pequeño detalle, un detalle, una comidita, un molito, por estos 45 años, y después de eso, a las 3 de la tarde, empieza todo el evento musical. Musical que es abierto, libre, y además para celebrar. Toda la gente que gusta ir a echarse un baile ahí, este, va a estar Dueto Bernáculo, La Celta, Alberto Águila, que les encanta a las señoras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Chávez, para que se vayan a echar un cumbión por ahí, dicen, va, cierra la banda vaquera. Para que se vayan a echar. En el programa, en el programa de actividades artísticas que están preparando justamente los locatarios, ¿tienen ustedes algún apoyo de parte de alguna autoridad, les han sumado para decir, oye, aquí está esta aportación, ándele, a ver, don Víctor, ¿qué más necesita? Este año no tuvimos el apoyo del municipio por según el cambio de gobierno, ¿verdad? Exacto, otros años sí nos han apoyado, pero gracias a Dios, este, hay muchos, muchos comerciantes, los, por ahí dicen, por los más pudientes del mercado, ¿verdad? Se pusieron guapos. Y dijeron, no, pues, yo aporto, este, pues, varios, varios compañeros locatarios. Felicidades al programa, don Víctor, también, por representar a los locatarios, que, por favor, nos diga qué es lo especial, qué es lo que tiene de especial el mercado, ¿por qué es especial el mercado del Tepe? ¿por qué son especiales también otros mercados como la Cruz, que son importantes, sin duda, para Querétaro? Me dice Carlos Suárez de Las Plazas. El mercado es muy tradicional porque es de los mercados más económicos en Querétaro, si no es que es el más económico, este es por un lado, ¿verdad? Todo lo que venden es producto fresco, como en los centros comerciales. Y, aparte, si tú vas y almuerzas, ¿vas a regresar? Porque toda la comida que se vende ahí en el mercado, aparte de que es muy higiénico, es muy, muy rica toda la comida. ¿Qué tal la ropa? ¿Qué tal los zapatos? ¿Qué tal los enseres diarios? Ahí vas a encontrar de todo en general, ropa en general para niños, jóvenes, adultos, primeras comuniones, bautizos, este, jarcería, abarrote en general, cremería, este, de todo, de todo. Carnicerías, también de mucho tiempo. Sí, ya todos, o sea, somos los mismos que empezamos ahorita, todos los que estamos al frente de locales, somos terceras generaciones. Don Víctor Flores, muchas gracias por platicar con la audiencia de Radar en esta primera emisión. El secretario general del mercado, Nito Juárez, la invitación está hecha para que usted pueda asistir con su familia, pueda disfrutar más de un día, es martes, 27 de agosto, para que usted lo pueda disfrutar. Habrá regalos, rifas, en fin, una comilona, pues, también, y luego la celebración con música y artistas que estarán presentándose justamente para que no se nos olviden los 45 años del mercado del Tepe, del mercado Benito Juárez, aquí en Querétaro. Enhorabuena y felicidades, gracias, don Víctor. No, gracias a ti por el espacio, Aurelio. Que tenga buen día. Muy amable, muy amable, muchas gracias, gracias, son las 8 de la mañana, ya con 6 minutos, hacemos una breve pausa, abrimos una pausa, gracias, le mando saludos a doña Carmen Castillo, ahí del mercado del Tepe, como siempre, mi cariño y mis respetos. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más. En un momento estamos de regreso, radar 107.5 FM y canal 71, la tele de Querétaro.